Muy buenas noches y bienvenidos a Desafío en el Aire. Soy Héctor Mora y el desafío de hoy es... Al piloto nadie le entiende. Y del público invitamos a René. Bienvenido René. ¿Usted acepta el desafío en el aire? Sí. Generalmente a los pilotos no se les entiende nada. Usted nos va a ayudar a comprobar que de estas tres aerolíneas solo hay una a la que sí se le entiende. Y esa es... ¡Ale! Comprobémoslo. Siéntese por favor René. Ahora lo acondiciona Jessica, auriculares. Y listos para escuchar al piloto de la aerolínea número uno. ¡Clarísimo! Y ahora escuchemos al piloto de la aerolínea número dos. Sí, pasajeros, no olvides. En la Marina de Monde nos vamos a la más perdida de la vida en el primer aerolíneo. Ya escuchamos al piloto número dos. Ahora escuchemos al número tres. Hemos escuchado a los pilotos de las tres aerolíneas. Cuéntenos al piloto de qué aerolínea le entendió bien. Bueno, al... Confundido, confundido. Vayamos al replay. Comprobado. En Aires, como en todas las aerolíneas, nadie le entiende al piloto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace Aires con las mejores tarifas para ti. Acepta el desafío. Entra a www.aires.aero y compruébalo. Muy buenas noches.